¡Aaah! ¡Doble A! ¡El Ultra Instinto es genial! ¡Goku es súper genial! ¿Sí? ¿Mamá? Jiren está... conoce los movimientos y la fuerza de Goku. Tras enfrentarlo una vez y ver su pelea a detalle contra Kefla. Puedo predecir su ataque. ¡Papá! Recibió el ataque completo. ¡Qué gran explosión! ¡Sí! ¡Como los fuegos artificiales! La carta del triunfo que guardaba Goku no funcionó. ¡Goku es súper increíble! ¡Pero Jiren es súper, súper increíble! ¡Sí! ¡Goku alteró el flujo del Kamehameha para crear una barrera y así evitar un impacto directo! Lo hizo justo a tiempo. Es muy resistente. No hay de qué preocuparse. Es evidente que no importa cuán impresionante sea su defensa, en esta situación no podrá ganar si no ataca. Con una defensa, sí, malgastará toda su energía. La victoria del universo once solo es cuestión de tiempo, ¿vale? Así es. Vaya, un ultra instinto incompleto. Solo retrasará su inevitable derrota. Creo que alguien no ha prestado atención. Dijiste que es incompleto. Por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. No decidan la victoria ignorando un hecho tan importante. Los dioses no deberían llegar a conclusiones así de precipitadas. ¿Qué es lo que quieres decir? No insinuarás que ese tonto puede dominar el ultra instinto y hacerle frente a Jiren. ¿O sí? Es imposible algo así. ¡Es imposible! ¿Cómo puedes estar tan seguro? En este torneo de la fuerza, durante el poco tiempo que lleva, he visto como nosotros, los Saiyajin, superamos nuestros límites una y otra vez. Y ustedes seguro lo presenciaron. ¡Jiren! ¡Termina de una vez con esto! ¡Tira ese Son Goku de la arena! ¡Oye, Kakaroto! ¡Te entregué todo mi orgullo y mi promesa! ¡No desperdicies mi sacrificio! ¡No pienso perdonarte si pierdes! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Jiren! ¡Kakaroto! 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 ¡No! 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 ¡No!